Una tierra de fuerza y nobleza a la orilla de un río imperial Entre selva y grandiosas riquezas vio nacer a un equipo inmortal Y comienza a escribirse una historia de proezas y gran humildad Y seremos por siempre minero porque de oro es mi corazón Y mi paso al andar es de hierro y de acero será mi pasión Y seremos por siempre mineros en mis venas corre el caroní Con la fuerza del padre Orinoco mi Guayana es mi mina sin fin En el sur de mi gran Venezuela sobre orgullo al rodar el balón Un tepuy de concreto es mi casa donde grito a todo pulmón Que minero será para siempre de mi pueblo el eterno campeón Y seremos por siempre mineros porque de oro es mi corazón Y mi paso al andar es de hierro y de acero será mi pasión Y seremos por siempre minero en mis venas corre el caroní Con la fuerza del padre Orinoco mi Guayana es mi mina sin fin Y seremos por siempre minero en mis venas